Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de LIDEART. El día de hoy haremos el unboxing de nuestro nuevo plotter de corte Explore Air 2 de Cricut. Comencemos. Cricut Explore Air 2 nos ayuda a realizar casi cualquier proyecto que nos imaginemos. Al abrir la caja nos encontramos con nuestro plotter Explore Air 2 en color menta, el cual puede cortar más de 100 materiales y puede cortar materiales dos veces más rápido como vinil de rotulación y textil. Cartulina Glitter, cuero, entre muchos más. Cuenta con tecnología Bluetooth que puede mandar a corte o dibujo desde dispositivos móviles como iPad o también desde la computadora de escritorio por medio de la plataforma de Design Space que nos permite cargar nuestras imágenes y fuentes de manera gratuita. Cuenta con un selector que permite seleccionar el material a trabajar y es compatible con los cartuchos de Cricut. Al presionar solo un botón tenemos acceso al área de trabajo. Cuenta con dos espacios en el carrito de herramientas. La caja incluye una navaja de punto fino, un plumón de punto fino de color negro, un tapete de adhesivo ligero de 12 x 12 pulgadas, un libro de bienvenida, cable USB, un adaptador de corriente y materiales para nuestro primer proyecto. Con el Explore Air 2 de Cricut podrás realizar proyectos increíbles con una mayor velocidad y manteniendo la increíble calidad que los productos de Cricut nos ofrecen. Si te gustó el video dale like y recuerda que puedes encontrar estos y muchos otros productos en nuestra página web y redes sociales. Hasta el próximo video.